Ok, les doy entonces la bienvenida a nuestra última clase del semestre 2022, ya se nos está acabando el año, y hoy día nos toca entonces la presentación de avance de los grupos que se inscribieron para el día jueves. El orden va a ser completamente aleatorio y la idea es que estén todos presentes, puede hablar el que quiera, o los que quieran, o las que quieran, traten de hacer una presentación que sea lo más amena posible, y yo les voy dando la palabra, yo comparto pantalla y ustedes me van diciendo la siguiente slide, y ahí voy pasando. Les mandé en la mañana un correo electrónico con el Doodle para que se inscriban para la presentación final. Tienen tiempo de aquí a mañana a las 4 de la tarde, pónganse de acuerdo cuando pueden todos los miembros del grupo presentar. Si no me responden el Doodle, yo voy a asumir la hora que yo quiera, que más me convenga a mí. Así que les recomiendo por favor que lo agenden hasta mañana a las 4 pm, y yo mañana entre 4 y 6 más o menos les mando el correo electrónico con el horario de las presentaciones para que lo bloqueen en sus agendas. Cambiar esa fecha de presentación es casi imposible, así que por favor quiero que hagan eso bastante concentrados para que no se les tope después con otras actividades que tengan que hacer de fin de semestre. He puesto muchas alternativas, muchísimas, así que por favor marquen todas las que puedan, y les estoy pidiendo que marquen al menos 5, y con eso yo voy a tener como un panorama de cómo organizar la presentación y el horario final. Bien, entonces vamos con las presentaciones y... a ver, vamos a... voy a empezar a compartir pantalla y esto va a ser... así. Ok, entonces vamos a empezar con el grupo 1. Ya tienen la palabra y por favor me van diciendo que vaya pasando las slides. Adelante. Matías, Miguel y Odette. Hola. Hola. ¿Escuchas? Sí, muy bien. ¿Comenzamos nomás? Sí, comienzan. Ya. Bueno, buenos días compañeras, compañeros del profesor. Nosotros somos el grupo 1, compuesto por mí, Matías Castro, Miguel Parra y Odette Ríos, y les vamos a presentar nuestro avance del proyecto de la tarde. Por favor. Aquí tenemos un diagrama... Aquí tenemos un diagrama en los procedimientos que hemos seguido para la segmentación de los lunares, el diagrama fluye desde arriba a la izquierda y la dirección de la flecha. Voy a explicar los primeros tres métodos que se ocuparon para la segmentación del lunar. Bueno, el primer paso obviamente fue la lectura de la imagen de RGB para los cuatro métodos indistintivamente. Lo siguiente fue la aplicación de una mediana a cada una de las imágenes de los lunares con el fin de eliminar detalles como los vellos o algunos rasgos en la piel que pudieran causar alguna confusión a la hora de segmentar. Para los primeros tres métodos se ocupó un solo canal, que se seleccionó aquel que tuviera el mayor contraste, y en este caso fue la selección del canal azul o blue. Bueno, el primer método que se ocupó es el que aparece más arriba, el cual denominamos como una umbralización por histograma. Es el más sencillo y que hemos hecho ya varias veces a lo largo del curso. Primero tomamos la imagen con un contraste mayor, lo cual se hizo a través de restar el mínimo de la imagen a cada uno de los valores de la matriz de la imagen, y dividirlo por el rango de este, que sería el máximo o menos el mínimo. De esta forma, obviamente, valga la redundancia, tuvimos un mayor contraste, y con esto luego hicimos una umbralización con el histograma de cada una de las imágenes. Para esto se observaron todos los histogramas desplegados y se eligió un umbral de aproximadamente 0,5, donde se segmentara la parte del lunar como más oscura. Bueno, en este caso la segmentación, obviamente, el lunar va a aparecer blanco y el fondo va a aparecer negro. Luego se aplicaron dos operaciones morfológicas, una agresión y una dilatación, para obtener la segmentación propia del lunar. Y al final aparece el resultado, indicando en colores los falsos positivos, falsos negativos, true positive y true negative. Bueno, este método se utilizó principalmente porque es el método más sencillo y sirvió como para probar cuáles serían los resultados preliminares a partir de los métodos que fuéramos a seguir para la segmentación del lunar. Los siguientes dos métodos son bastante parecidos. El primero es localización. Es la localización y la utilización de K-means para detectar el lunar. En primer lugar, luego de haber seleccionado el canal azul, se hizo un recorte de la imagen para luego, para eliminar los bordes que provocaron ruido en cada una de las imágenes. Luego se utilizó un K-means de ocho clústeres con tal de localizar distintas zonas de grises del lunar y se eligieron las dos más oscuras para que localizaran el lunar. Posteriormente se aplicó un filtro mediano a esto mismo para eliminar el ruido del propio lunar. Luego se calculó el centro de masa de este lunar localizado porque como vemos no está el lunar completamente segmentado y se aplicó un círculo de color blanco en la segmentación que abarcara alrededor de 200 píxeles. Esto ayuda a que localicemos el lunar desde su centro de masa. Luego se invirtió la imagen recortada y se multiplicó por este círculo tal de que se encerrara casi por completo el lunar. Bueno, en algunos casos funcionó que se encerraba por completo dentro del círculo y algunas partes aparecían dentro de la segmentación que habíamos hecho. Luego se hizo un K-means de tres clústeres para encontrar el lunar ya que hay tres zonas muy distintivas. Una que sería el fondo abarcado por el círculo, el fondo que aparece negro y el lunar cerca del centro del círculo. Bueno, y finalmente se hace la segmentación determinando el máximo encontrado por estos K-means y se aplica una operación morfológica de erosión, dilatación y relleno de zonas con agujeros para que la segmentación se terminara. Ahí aparece el resultado. Y el siguiente método es muy parecido, pero la localización del lunar se hace con un filtro gaussiano menos una dilatación de la imagen. Esto ayuda a detectar los bordes del lunar de una manera bastante gruesa. Bueno, se sigue aplicando una mediana, luego un corte, un clúster de tres, un K-means de tres clústeres. En este caso se elige el mínimo ya que el borde del lunar aparece como negro. Y luego nuevamente se ubica el centro de masa que se encierra y se encierra en un círculo de aproximadamente 200 píxeles que fue un estándar que se eligió probando con todas las imágenes al mismo tiempo y se hace nuevamente la inversión de la imagen recortada y se multiplica por este círculo que detecta el lunar. Finalmente se sigue el paso con los mismos pasos anteriores y se llega a un resultado que pareciera ser bastante similar, pero es un poco mejor como veremos más adelante. Lo siento, el cuarto método que probamos está bastante inspirado en el paper que se encuentra referenciado en la esquina inferior derecha. La gracia de este método es que en vez de trabajar en el espacio RGB, trabaja en el espacio lab. Y a partir de estos tres canales, el L, el A y el B, realiza una combinación lineal entre ellos bastante simple que entrega como output esta nueva imagen en tonos de grises que es más conveniente que cada canal por sí solo. Al final del día, esta combinación será la que va a entrar al algoritmo de segmentación por K-Means. Esta vez solo con dos clusters porque solo necesitamos identificar dos estructuras, el fondo y el lunar. Entrando al postprocesamiento, esto podría necesitar una inversión de color ya que K-Means puede entregar el lunar invertido y también se necesitará realizar operaciones de relleno de agujeros y remoción de objetos secundarios. Al momento de hacer esta presentación solo hemos implementado el relleno de agujeros, así que este método está incompleto todavía. Aún así, esta imagen de ejemplo en particular no necesitaba esa remoción de objetos, así que el resultado se encuentra ahí. Siguiente, por favor. Para visualizar los resultados optamos por un enfoque más gráfico y diseñamos este espacio de fase, si es que así se le puede llamar, cuyos ejes ordenados son el TPR y el FPR. Cada punto en estos gráficos corresponde a una segmentación, cada una con su propia coordenada TPR y con su propia coordenada FPR. También se encuentra graficado en azul el centro de masa de la distribución de estos puntos, lo cual es simplemente el promedio de la FPR y el promedio de la TPR para cada método. También contamos con imágenes de referencia que dan idea del rango de las soluciones que arroja el método. Ponemos una segmentación buena y una segmentación mala. La gracia de esta visualización en este espacio es que podemos ver la distribución espacial de los puntos y notamos que los métodos en la antidiagonal, los métodos de localización, son mucho más constreñidos en el eje vertical, lo cual se manifiesta en una menor FPR. En tanto los métodos de la diagonal, ellos tienen una dispersión mayor en el eje vertical y son básicamente más inconsistentes con los FPR. Eso se manifiesta en un FPR mayor. Y digno de mención es que, aún estando incompleto el método del app K-Means, el eje inferior derecha, aún estando incompleto, es el método que arroja el mejor TPR por ahora, con un 83.82%. Por otro lado, el premio al mejor FPR se lo lleva el método de localización K-Means, abajo a la izquierda. Siguiente. Bueno, como trabajo futuro, se espera, obviamente, trabajar con los métodos 2, 3 y 4 de forma combinada. obviamente, en los métodos 2 y 3 no se trabajó una imagen contrastada, por lo tanto, esto se espera hacer en un trabajo a futuro, además de probar otros tamaños de máscara en la operación morfológica, por ejemplo, en el caso de la localización con la gausión y la dilatación, se van a usar distintos tamaños de máscara para localizar de forma más adecuada el lunar. Bueno, y obviamente, la combinación del método 2 y 3 en el espacio lab, ya que se vio que en el método 2 y 3 se obtuvo un mejor FPR que en el implementado en el espacio lab. Esto nos va a ayudar a obtener una mejor localización del lunar y el espacio lab, obviamente, nos va a ayudar a tener un mejor contraste del lunar como se vio en la diapositiva anterior. Y, obviamente, también, como mencioné mi compañero, mejorar y terminar el método 4, ya que es el que nos ayuda a tener una menor cantidad de pasos al momento de obtener un contraste ideal para el lunar. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación. Lo más probable es que nos quedemos usando este espacio lab porque, obviamente, como ya mencionamos, es el que presenta un contraste bastante, bastante bueno al momento de trabajo. Eso. Súper. Bien, y qué bueno que hayan encontrado algún método basado en la literatura. Hay dos comentarios. Esto que hacen una máscara circular, entendí que era como de tamaño 200, ¿no es un poco arriesgado o lo han visto con todas las imágenes que está dentro de este espacio? Lo vimos con todas, al mismo tiempo fue un experimento probando un plot global. Ok, o sea, están considerando todo. Y lo otro, el otro comentario que quería hacerles es con respecto a a esta gráfica. Estos son 50 puntos, ¿no? en cada gráfica. Sí. Ok. Exactamente. Eso, ya. Y esta gráfica es bastante conocida, solo que están cambiados los ejes. El estándar es que ponen el TPR en el eje Y y el FPR en el eje X, ¿ya? y por ahí aparece una curva que se llama la curva ROC, que si quieren la pueden investigar. Pero es una muy buena representación en que uno puede ver las dos mediciones, porque cuando uno favorece una medición empieza a empeorar la otra y este gráfico nos ayudó un poco para ver eso. Así que bien con estas representaciones y bien también la representación esta de falsos positivos y falsos negativos y etcétera con los colores. Súper. En honor al tiempo quiero pasar al siguiente grupo. El siguiente grupo sería el grupo vamos a ver no grupo 8 Ok, grupo 8 por favor presenten Comenzamos Nueva. Sí, comiencen nomás. Vamos al tiro al grano vamos a mostrar un algoritmo de segmentación de lunares basado en la arquitectura roesta por Costópolos con una modificación a la forma en que eliminamos los pelos. Sí, primero nosotros quisimos hacer un diagrama de bloques en donde para dividir más que nada la tarea que iba a hacer cada uno y así también el código primero tenemos el bloque para eliminar los pelos que se hizo en MATLAB y la gracia es que con un elemento estructural morfológico llamado STREL se crean elementos de forma de discos en donde uno especifica el radio y después este elemento se mete perdón la vulgaría pero se introduce en la en la función de bot hat también de MATLAB para luego hacer un relleno de un relleno en la región de interés lo que lo que de la salida de este bloque es una imagen que no es un RGB está mal esa parte sino que es en blanco y negro sin los pelos y después se le aplica un filtro de mediana después del filtro de mediana tenemos que hacer una segmentación por OTSU para encontrar el pixel semilla y después con el pixel semilla se hace un rillo en growing para encontrar los bordes llegando a la segmentación del lunar con una imagen binaria siguiente binaria por favor bueno acá podemos ver algunos de los resultados y pusimos dos fotos en particular para mostrar la diferencia entre una imagen con pelos y una imagen sin pelos que es lo cual también explicaremos luego en los pasos futuros en primer lugar tenemos la imagen la cual es ingresada al algoritmo que justamente elimina los pelos y luego de eso ingresa al algoritmo que busca la semilla para poder revisar luego el region growing entonces siguiente diálogo por favor entonces se encuentra el pixel semilla a través del siguiente algoritmo en primer lugar se realiza un filtro mediana para poder suavizar la imagen y eliminar cualquier resto de los cabellos que pueden haber quedado del procedimiento anterior luego de esto se realiza una segmentación por otro y luego del resultado de esta segmentación se realiza una erosión para poder eliminar posibles falsos positivos que pueden quedar en distintas manchas que veíamos que en algunos lunares aparecían luego esta imagen erosionada se vuelve a binarizar ya que el proceso de erosionar puede generar algunas zonas grises y después de esto calculamos el centro de masa de la imagen para poder asegurarnos de que estamos eligiendo una semilla que se encuentra sí o sí dentro del lunar y como output esta función retorna tanto las coordenadas de este centro de masa como la imagen segmentada lo cual es ingresada en la siguiente función si puede pasar a la siguiente imagen por favor siguiente diálogo y una más perfecto usando este pixel semilla uno comienza a generar una región a hacer crecer una región desde este pixel semilla en sus ocho direcciones sujeto a una condición de término que es encontrar un pixel que su diferencia de intensidad sea mayor que un cierto umbral que uno establece cuando crecemos y llegamos hacia un pixel que es demasiado distinto a la semilla entonces nos detenemos el crecimiento y nos quedamos con ese borde el umbral específico que se ocupa tiene que ver con la desviación estándar de las intensidades que se obtuvieron según la segmentación de Otsu como la segmentación de Otsu está sujeta a mucho error dado que es súper simple solamente se divide por umbral no nos es útil para encontrar el lunar pero sí nos es útil para encontrar más o menos en qué valores de grises se encuentra el lunar y dónde se puede ubicar el pixel semilla el region growing por otro lado nos debería dar buenos resultados como se ve en la imagen de arriba pero todavía observamos que tenemos algunos problemas con un crecimiento descontrolado presuntamente a causa de todavía manchas o pelos de la imagen original que provocan que la segmentación se esparza hacia otras partes de la imagen siguiente por favor como trabajo futuro como dijo mi compañero tenemos que enfocarnos en la eliminación de los pelos ya que esta es un paso clave para luego tener la segmentación de Otsu y después hacer el region growing y la idea es que como se muestra ahí identifique los pelos bastante bien la siguiente por favor y luego también tenemos que hacer diferentes experimentos variando los parámetros para obtener diferentes resultados y también de buggear la función de evaluación de segmentación que es finalmente la que nos entrega el error de las imágenes eso sería todo la presentación ok más trabajo futuro no tienen otros métodos o algo por el estilo yo encuentro que sería más que nada pulir lo que ya tenemos perdón eso y dentro del área del el 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 segmentar los pelos teníamos como múltiples algoritmos que encontramos con la bibliografía que queríamos ir probando todos hasta ahora hemos probado un par y el el que presentamos ahora fue de los más sencillos el que mejor resultado nos dio pero tenemos ya elegido un paper el cual por los resultados que vimos y de hecho la imagen que mostramos anteriormente es sacada de ese da muy buenos resultados pero es un algoritmo bastante más complejo entonces no estaba tomando trabajo poder entender todos los pasos y poder implementarlos ok un un comentario con el rayon growing que lo explicaron acá no sé si les entendí bien pero ustedes van agregando según un umbral y muchas veces creo que el umbral que ustedes tienen es fijo o sea lo sacan de las imágenes anteriores etcétera pero hay varios métodos rayon growing en que el umbral se va adaptando en cada iteración o sea uno podría tener por ejemplo que uno agregue siempre y cuando está dentro del rango de lo ya segmentado más menos un threshold por ejemplo entonces la medida que uno va agregando ese umbral se va adaptando a lo que ya tienen no quiere decir que eso sea mejor a lo que hayan hecho sino que es una alternativa para que la piensen lo otro es no sé si están quedando solo en un canal con el rayon growing no sé si están analizando varios canales que también puede ser y el comentario final es que vean lo del lab del espacio de color que presentó el grupo anterior que también podrían utilizar el rayon growing en ese nuevo espacio de color ideas que quizás les sirven ya ok bien super listo se me había olvidado si hay preguntas del público si alguien quiere hacer alguna pregunta por favor me levanta la mano y o mete la cuchara nomás y no somos tanto bien entonces pasamos al siguiente grupo el siguiente grupo es el 13 sería Cristóbal Brian y Jeremías ¿se escucha? si bien ya bueno nosotros somos el grupo 13 compuesto por Cristóbal Brian y Jeremías siguiente bueno lo que llamamos hasta ahora consiste en un método en el cual nosotros tomamos la imagen y probamos dos aproximaciones una que es con segmentación a color y otra con segmentación en escala de gris la color se basa en camins y la escala gris en otzu entonces el primer paso es leer la imagen original y después aplicarle una limpieza esto es para eliminar los vellos y suavizar la imagen esto lo hacemos mediante operaciones morfológicas primero aplicando una erosión con una máscara de cruz y después un relleno y posteriormente se aplica un filtro cauciano y un filtro mediano y luego se prueba con la estrategia camins y con la segmentación por umbral igual probamos otros umbrales pero hasta ahora el que da mejores resultados es el otzo y finalmente calculamos el TPR y FPR siguiente bueno los resultados obtenidos acá vemos como cambia la imagen a través de los distintos métodos o etapas entonces el primero es la lectura de la imagen luego viene la eliminación de vello posteriormente la segmentación y luego el cálculo ahí está como un ejemplo donde la segmentación es como muy buena o clara y otro en el que presenta como ruido disperso y no es tan buena bueno con estos resultados el promedio de todas las fotos nos da una tasa de TPR de 87 bueno en realidad casi 88% y una tasa de falsos positivos de un 8,5% siguiente entonces bueno nuestro trabajo a futuro considerando los resultados primero va en que hay que rellenar y seleccionar las regiones grandes porque hasta ahora no hemos hecho nada de eso entonces todas estas regiones que quedan flotando en el espacio pueden ser simplemente eliminadas si elegimos la región más grande y lo otro es que también notamos que tenemos ciertos agujeros dentro de nuestra segmentación principal que podrían ser solucionados con un relleno lo otro que notamos es que necesitamos un manejo de bordes ya que hay harta imagen en las que está el lente de la cámara alrededor del lunar lo cual causa errores en la segmentación entonces podríamos tener algún manejo ahí como no sé revisar los 10 pixeles del borde ver si tienen un color demasiado distinto al resto quizá realizar algún recorte o algo de ese estilo no considerarlos para el cálculo de la segmentación de OTSU o sea para el cálculo del umbral y lo otro es que tenemos que mejorar el umbral porque OTSU igual es como súper simple entonces igual sería bueno probar con alguna otra aproximación o transformar quizá la imagen a alguna otra escala como lo que habíamos visto anteriormente de eso como LV no acuerdo el nombre pero jugar con los canales de color para transformarlo en otra imagen que quizás tenga una segmentación más simple entonces por ejemplo acá hay un ejemplo de una imagen que resultó súper mal segmentada esto es como la peor segmentación que hay de todas las fotos que tuvimos y bueno si se dan cuenta es muy muy distinta la imagen que debería haber resultado y eso es porque hay como manchas que no son parte del lunar pero pareciesen como serlo entonces eso como que yo creo que hasta un humano le confunde como saber qué parte o no parte del lunar pero bueno eso y también probando harto con otra estrategia de color porque hasta ahora estamos utilizando camins que da resultados realmente bastante peores que el Otsu entonces quizá hay algo que estemos haciendo mal porque seguro que habíamos leído en como los métodos que son usados como del estado del arte camins es de los más usados entonces quizá darle otra vuelta a cómo poder aprovechar esa estrategia eso ya disculpen tengo terminaron ustedes ¿verdad? sí ok ya tengo un par de comentarios en este es un comentario de forma en este tipo de representaciones yo les sugeriría que usen flechas o algo por el estilo a mí me costó entender que estas dos eran de la misma imagen y estas dos de otra imagen o sea como que pensé que esto podía ser un procesamiento de esto y después claro aquí ya me di cuenta que están ustedes presentando resultados en dos imágenes estas son la uno y la dos estos son la uno y la dos pero pueden utilizar elementos gráficos que ayuden mucho quizás una cadena esta es la entrada la salida los pasos intermedios etcétera como para que ayuden más a la parte visual y lo otro que no son necesarios tantos decimales aquí quédense con dos o cuatro yo sé somos todos ingenieros a mí me gustan todos los números pero para una presentación quédense con dos o con cuatro decimales y mantengan el número decimales acá y acá también como para que haya cierta consistencia les deseo suerte con lo que están haciendo y los invito también a que vean otros métodos que vean también el estado del arte que puedan hay varias ideas que de repente uno puede sacar leyendo un paper a veces los papers nos entienden el cien por ciento pero uno puede entender como algunos pasos que les pueden ayudar como para mejorar estos resultados esos son son mis comentarios si no hay preguntas entonces pasemos al siguiente grupo estamos en el trece nos vamos con el diez ahí estamos diez eso escucha si perfecto buenos días a todos esta es la presentación de avanza del proyecto del grupo diez compuesto por mis compañeros Camilo Ríos Andrés Simón y yo Felipe Quinteros Nosotros comenzamos proponiendo tres métodos diferentes para segmentar las imágenes el primero de ellos consistió en utilizar PCA1 para crear una imagen en escala de grises de alto contraste a partir de todos estos métodos fueron a partir de imágenes con RGB este primer método luego de obtener la imagen de alto contraste utiliza camins con dos clusters y con eso se encuentra el cluster correspondiente al lunar luego de utilizar camins también se aplican técnicas de morfología como dilatación y erosión para deshacerse de puntos externos al lunar o de agujeros dentro del lunar y esto fue como aplicado en una segunda instancia como una forma de ver si mejoraba el TPR y el FPR tras utilizar solo camins y efectivamente lo mejoró un poco a pesar de esto muchas segmentaciones con este método presentaban problemas porque la imagen de alto contraste obtenida con PCA1 no era muchas veces suficiente para aislar el lunar del resto de la piel porque el color del lunar fuese muy similar al de la piel o porque hubiesen como terceros colores intermedios entre el lunar y la piel en la imagen hacían que se complicara un poco el método eso también es parte de los usados camins con dos clusters el segundo método al igual que el tercero ocupan una imagen en escala de grises común y corriente utilizando los métodos de las librerías como OpenCG para pasar a escala de grises una imagen de color y el segundo método primero analiza esta imagen en base a escala de grises se le aplica un median blur para disminuir los pequeños elementos innecesarios luego se aplica un Adaptative Threshold basado en la mediana para filtrar de acuerdo a la luminosidad variable a continuación se aplican operaciones morfológicas para eliminar las reminiscentes áreas pequeñas usando Open y también se aplica posteriormente Close para rellenar agujeros y finalmente se calcula el área de las segmentaciones con Find Contours y se filtran las que tienen un área menor a 4000 píxeles para entregar el output y finalmente el tercer método nuevamente con escala de grises simple se aplica O2 para obtener un umbral con este se realiza nuestra máscara y a esta máscara luego se le aplica un Median Blur para disminuir los pequeños elementos luego se aplican operaciones morfológicas primero Close para eliminar los espacios dentro lunar luego Open para eliminar grupos de píxeles fuera lunar y finalmente se aplica una pequeña dilatación porque se observó que la máscara final era ligeramente más pequeña que la deseada en todos los casos finalmente se hizo un barrio de tamaño para el kernel del Open y Close encontrando un óptimo para un tamaño de 53 siguiente estos son los resultados que obtuvimos en la tabla se puede apreciar el TPR y FPR de cada uno de los métodos utilizados siendo el mejor el método 3 con un 86,2% de TPR y un 8,6% de FPR y abajo podemos ver tres ejemplos de cada uno de los métodos en los que se nota que todos tienen situaciones en las que la segmentación es clara y bastante similar a la ideal pero por ejemplo en el método 1 como decía el tercer lunar tiene una decoloración interna que hace que aparezcan falsos negativos en el lunar el primero tiene coloraciones intermedias muy similares a la piel o al lunar que hace que se confunda un poco también el algoritmo de clustering en el segundo método hay pequeñas áreas que aún no han sido filtradas por el método y en algunas pero en algunas imágenes funciona mejor como se puede ver en la segunda fila y el método 3 se puede ver que en imágenes donde el contraste es alto entre el lunar y la piel funciona bien el algoritmo de O2 pero en las imágenes donde el contraste es bajo se filtran en el resultado zonas de parecido color al igual que con el método 1 generando falsos positivos y también se pierden un poco los bordes en fin siguiente por favor finalmente para trabajo futuro queremos probar las estrategias que ya utilizamos pero con otros canales de color porque en este caso en todas se utilizó RGB para el caso del método que ocupa K-Means estaría interesante quizá probar otros algoritmos de clustering a lo mejor hay algunos que funcione bastante bien lo otro sería modificar parámetros de cada uno de los métodos como utilizar otros tipos de filtros en vez de medium blur otros tamaños de kernel para operaciones morfológicas tamaño de las áreas a filtrar como los pequeños puntos externos que son falsos positivos métodos adaptativos para adaptive threshold entre los dos y también utilizar alto contraste escalagrisas de alto contraste en el segundo y tercer método muchas gracias está muteado eso sí gracias un par de comentarios y va para para otros grupos también aquellos que tengan aquellos grupos que tengan varios métodos no se olviden que existen técnicas como para mezclar los resultados o sea puede ser que el método uno sea muy bueno para algunas imágenes y muy malo para otras imágenes el método tres viceversa entonces se pueden complementar y es cosa de unir los resultados con operadores booleanos o escoger de forma automática cuál método utilizar basándose en la información misma de la imagen o sea por ejemplo se podría detectar si hay pelos o no hay pelos no sé con alguna técnica de aviación estándar estoy aquí simplemente tirando ideas yo no he probado ninguna de estas cosas hacer como un modelo ensemble pero un tipo o sea ustedes podrían como de la misma imagen sacar información y decir ah esta imagen le conviene más el método tres porque es más robusto porque etc o le conviene más el método uno porque no sé entonces eso también lo pueden utilizar está permitido el uso de varios métodos siempre cuando la decisión de qué método usar es automática ¿ya? y esa profesora esa decisión se tiene que hacer después de antes de a ver cómo me explico se podría por ejemplo hacer en este caso los tres métodos una vez hechos los tres métodos sobre imagen X calcular el TPR y el FPR con cada uno de ellos y quedarme con el mejor para cualquier imagen o eso es muy como pero ¿cómo escoges? en base al que da mejor la tasa de verdaderos positivos no 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 tú no puedes utilizar la segmentación ideal en el algoritmo no 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 es con la segmentación ideal en el fondo ¿y cómo calculas el TPR? para esa misma imagen ah ya ya entiendo ya entiendo estaría usando claro claro eso tú no lo perfecto ¿ya? sí 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 o sea aquí este curso es de imágenes no es de reconocimiento de patrones en que uno tendría que tener una base de datos de entrenamiento en que uno ajusta todos sus parámetros y después la prueba una imagen de prueba etcétera no 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 estamos siendo tan tan como rigurosos en esa metodología pero hay que hacerlo de tal forma de lo que yo llamo no hacer trampa o sea que hay información que tú no tienes en el momento de hacer la segmentación ¿ya? pero puedes hacerlo perfectamente basándote en mediciones estadísticas de tus imágenes como de color o de algo que esté pasando escoger uno de los métodos eso es posible hacerlo lo otro es que en la presentación final yo les voy a dar cinco imágenes extras ¿ya? que debería funcionar y que son de la misma base de datos no son imágenes ni capciosas no voy a ponerlo a ustedes en situaciones como que no han visto en el desarrollo del proyecto pero si son imágenes de la misma base de datos con grados dificultades similares y yo esperaría que si obtienen buenos resultados en las 50 imágenes podrían obtener buenos resultados en las cinco imágenes adicionales que les voy a dar ¿ok? listo profesor ¿me puedo hacer una última pregunta? sí claro ¿las segmentaciones ideales que nos pasó las hizo con algoritmos o son entregadas por alguien que las hizo a mano? no esto lo hicieron humanos o sea gente relacionada con el mundo de la dermatología ya perfecto porque realmente hay unos lugares que sí 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 y entiendo que fueron varios y que se hace una especie de promedio o consenso entre lo que dice cada persona ¿ya? y en eso es un es un trabajo bastante serio el que ha hecho este grupo para son creo que 10.000 imágenes en total aquí hay una pregunta por el chat dice para la demo solo nos pasará la imagen a segmentar ¿no será necesario hacer un estudio de TPR y FPR? sí les voy a pasar la imagen a segmentar y la segmentación ideal cosa que me digan el TPR y el FPR porque eso está en la base de datos ¿ok? así que les doy la imagen la segmentación ideal y ustedes me entregan el FPR y TPR ok no más preguntas a este grupo entonces nos vamos al siguiente grupo estábamos en el 10 vamos con el 14 Francisca, Victoria y José Ignacio ¿se escucha? sí buenos días compañeros profesor soy Victoria y les vengo a presentar el avance del grupo 14 nosotros utilizamos tres métodos de segmentación que están explicados aquí cada uno el primero que usamos fue la segmentación RGB donde separamos la imagen en sus tres canales de color a esas tres canales por separado o sea a esas tres imágenes por separado les calculamos la media y fuimos viendo pixel por pixel si ese pixel estaba muy alejado de la media lo segmentábamos como lunar y esas tres fotos después las uníamos en una y teníamos nuestra imagen final a esa imagen le aplicábamos operaciones morfológicas para eliminar intentar eliminar pelos o objetos que no queríamos después usamos el método K-means visto en clase lo usamos con dos clúster con K igual a 2 donde se seleccionaban se hacían dos imágenes con con clúster distinto y ahí hay que seleccionar la correcta para la segmentación del lunar a esa también le aplicamos operaciones morfológicas llegando a la imagen final nuestro tercer método fue de detección de bordes probamos el método Kani y el método Lovel Sovel el otro es Sovel decidimos quedarnos el LOG también no sé si probaron no probamos con Kani y Sovel decidimos quedarnos con Kani porque las imágenes finales eran mejores a esta detección de borde también le aplicamos después de haberlas probado con las imágenes originales un Gaussian Blurring que ahí separamos la imagen original nuevamente en RGB les aplicamos el Blurring las unimos las tres y quedamos con una imagen con un poco menos de pelos y manchas y a esa le aplicamos nuevamente la detección de bordes ahí al final también operaciones morfológicas para eliminar pequeños objetos pelos y quedamos con las imágenes finales siguiente por favor aquí mostramos algunos de nuestros resultados nuestro primer método el RGB como se puede ver ahí logramos segmentar muy bien las imágenes donde el lunar era muy distinto a la piel y no hay pelos que son las imágenes de abajo en cambio las imágenes de arriba la foto con pelos no lo logramos segmentar bien y el que es medio amarillo no lo logramos segmentar en nada en el método camins lo que nos pasó es que es lo mismo que antes logramos segmentar bien los lunares pero como la función es automática nunca le dijimos qué segmentación elegir entonces nos podía nos podía mostrar la segmentación de la izquierda o la de la derecha que nos deja el lunar en negro y en la detección de bordes ahí están nuestros resultados también tuvimos problemas porque nos dimos cuenta que usando los mismos parámetros para lunares distintos la segmentación nos falla en muchos aquí está nuestra tabla de resultados como podemos ver el método RGB con una operación morfológica al final es el que más nos resultó con un 91% de TPR y un 18% 19% de FPR y el siguiente es la detección de bordes o el RGB sin operación morfológica nosotros creemos que el método K-means nos dio porcentajes malos porque como dije antes es automático y no le decimos qué segmentación elegir y nuestra función que calcula el TPR y FPR también es automática usando las 50 imágenes entonces puede ser que en 10 imágenes hayamos escogido la imagen incorrecta y por eso nos hayan bajado los porcentajes siguiente lámina por favor nuestro trabajo futuro nosotros seguimos pensando que nuestro método K-means funciona bien así que queremos mejorarlo y elegir la imagen incorrecta ¿cómo pensamos hacer esto? pensamos ejecutar el código más de una vez para cada imagen y decirle qué imagen elegir dependiendo de la posición del lunar como nos resultó también la segmentación RGB también queremos intentar modificar la imagen antes de pasársela a nuestra función y esa misma segmentación la queremos probar también en espacios de otros colores otro nuevo método que podemos que queremos probar es la segmentación por contraste y escogiendo un threshold con el método OTSU y lo último es que el método de detección de bordes también lo queremos mejorar con la triangulación de la UNAI que la encontramos en un paper también de detección de melanomas en la piel de forma automática también quiero mencionar que la segmentación por contraste y threshold ya la empezamos a implementar y estamos obteniendo resultados muy buenos de alrededor del 90% en TPR y 7% en FPR muchas gracias ese ha sido el avance del grupo 14 super muchas muchas gracias a mi me parece que y este problema creo que lo han tenido varios grupos en que en que el K-Means claro aleatoriamente va a decir este es el clúster 1 y este es el clúster 2 y en la otra corrida va a decir este es el clúster 2 este es el clúster 1 pero yo creo que pueden analizar como los valores de los centroides obtenidos y es posible que el centroide del lunar sea más oscuro que el centroide del no lunar o alguna métrica que les pueda ayudar a escoger automáticamente el problema no es que el K-Means lo haga automático sino que lo está haciendo automáticamente mal entonces automáticamente tienen que encontrar una solución que les lleve a escoger bien porque si no van a tener problemas como esto y no saben bien si esta tabulación es correcta o no en una de esas está haciendo bien la segmentación pero está entregándolo de forma la imagen al revés sí y ahí está todo mal o sea ahí lo que era TPR FPR etcétera o sea está todo mal hecho así que ojo con eso y deberían encontrar una forma automática que les seleccione yo le había hecho en la clase anterior que una posibilidad es también analizar las cuatro esquinas a ver qué valores dan y si esos valores son más claros que el clúster de adentro darle la vuelta etcétera pueden jugar con ese tipo de ideas y suerte con con las detecciones de bordes veo que hay harto ruido por acá entonces no sé si por acá van a van a obtener buenos resultados pero nada aquí hay mucho mucho de de pruebas de cosas que se les ocurren en el camino y y no tengo duda que van a ser un un buen trabajo y eso para todos los grupos no sé si hay preguntas si no pasamos al al siguiente grupo yo no tengo una pregunta pero creo que puedo aportar algo sobre el camins el algoritmo que yo ocupo deja no no lo entrega como blanco y negro sino que lo entrega con el valor promedio de la región el valor promedio del color entonces con eso es fácil saber cuál es el lunar y cuál es la piel porque el lunar tiende a ser más oscuro tiende a ser más oscuro claro el camins tiene que entregarles el centroide el centroide del clúster y ese es el valor promedio del color entonces ahí podrían ustedes claramente hacer como algún tipo de análisis y escoger mejor los clúster gracias pasemos entonces al grupo 6 ya espera un momentito disculpa aquí está mi hermano cerca ya bueno yo mi nombre es Juan Francisco Farren somos el representante del grupo 6 y somos Nicole Veones Juan Farren y Gonzalo Moraga siguiente por favor ya entonces bueno lo primero que empezamos fue partiendo con los métodos más básicos empezamos primero con una conversión básica usando la función default a escala de grises la RGB to Gray pero resultó más conveniente en este caso usar la HCI que vimos en el capítulo de colores que permite tener una imagen en escala de grises con alto contraste entonces nuestro gran foco fue en la etapa de preprocesamiento donde aplicamos diferentes filtros para para facilitar la última etapa que es la es la segmentación entonces lo primero lo primero que hicimos fue un filtro mediana también probamos con la dilatación básicamente para eliminar ruido en el fondo amplificando las zonas más brillantes y en el dominio de la frecuencia usamos un filtro gaussiano que básicamente toma es una función que similar al método que vimos en el capítulo de restauración de imágenes suma los armónicos de la transformada de Fourier en 2D tanto en el eje vertical como en el horizontal y va eliminando armónicos y en base al armónico al último armónico máximo que queda selecciona un radio para la imagen entonces en el fondo es un gaussiano que varía sus parámetros de acuerdo a la imagen que le toca finalmente la parte de segmentación hicimos el thresholding y otzu y ahí se ven diferentes las imágenes están invertidas por eso se ve negro en vez de blanco pero ahí se ven algunos resultados que obtuvimos finalmente las operaciones morfológicas fueron la remoción de área y la limpieza de borde y al final calculamos los resultados de la TPR y la FPR siguiente por favor bueno los resultados fueron nos dimos cuenta que había una gran discrepancia entre la TPR y la FPR o sea la cantidad de falsos positivos o el falso positivo promedio en comparación al verdadero positivo promedio que idealmente bueno o sea vemos que es muy alto en comparación el falso positivo en comparación al margen del TPR básicamente entonces lo cual quiere decir que estamos siendo un poco generosos con nuestra segmentación y estamos incluyendo cosas que no pertenecen exactamente al lunar entonces eso se atribuye a a un ajuste que es necesario hacer en la parte de preprocesamiento y también una variación en los métodos de segmentación pero pero bueno esas son las conclusiones que se pueden sacar de esos datos y no solo eso visualmente también coinciden esas observaciones con los resultados obtenidos siguientes por favor bueno una de las conclusiones que pudimos sacar en este caso fue principalmente bueno en la etapa de preprocesamiento lo de filtro al usar filtros no lineales y se pueden usar varios en el fondo varía mucho el orden en el que se aplica porque son no lineales entonces por ejemplo recientemente descubrimos que variar el orden de aplicación de la dilatación y erosión con diferentes parámetros permite eliminar pelo y después eliminar las zonas brillantes que se producen al aplicar la dilatación entonces eso puede ser un buen complemento y aplicar eso en diferentes órdenes también bueno acá también descubrimos un trade off entre los métodos de preprocesamiento y la capacidad de segmentación porque básicamente a medida que uno suaviza una imagen se vuelve más difícil detectar los bordes entonces se pierde detalle entonces tenemos que complementar métodos que nos permitan hacer eso y para probar bueno segmentación queríamos a futuro agregarle el camins y el growing y el watershed a nuestro a nuestros métodos y en las operaciones morfológicas ajustar lo que es la corrección del perímetro y el relleno de cavidades y como un método que no hemos visto en un paper que habla de unos autores que también hicieron una segmentación de lunares se habla de un método basado en ecuaciones diferenciales parciales que suena complejo pero básicamente la idea es usar una evolución si se dice como de un gradiente de una imagen similar a la ecuación de calor entonces la gracia que tiene eso es que es computacionalmente complejo pero es mucho más rápido lo cual sería de gran utilidad en un algoritmo que usa muchos métodos y lo otro que planeamos hacer es definir mejores métricas internas porque no sacamos nada con poner un montón de métodos diferentes si no tenemos internamente cómo seleccionar o cómo definir qué tal está el performance del algoritmo por dentro y bueno eso sería bien si una pregunta suerte con las implementaciones que piensan hacer igual de los métodos que mencionas hay harto implementado que quizás lo pueden utilizar hay algo que les quería preguntar en estas tres yo veo estas tres figuras exactamente iguales porque lo hicieron así para la presentación o es porque cada uno de estos métodos da algo igual son ligeramente diferentes no se alcanza a notar pero son bastante parecidas eso es pero lo que están mostrando es un resultado real o es uno que lo replicaron esa es mi pregunta hola si son diferentes hay una pequeña variación que se puede ver en la última imagen encuentre las siete diferencias ese pelo que cruza con la zona central es lo que marca mayor diferencia pero son imágenes diferentes son reales pero muy parecidas bien este diagrama se entiende como super claro los distintos pasos que usaron y lo otro bien también que estén usando Fourier es el único grupo que ha usado Fourier así que ojalá que obtengan buenos resultados con eso paso al siguiente grupo después voy a hacer comentarios finales para todos este es el grupo 11 ya aló se escucha si se escucha si ok buenas tardes profesor y compañeros nosotros representamos al grupo número 11 junto con Alejandra veas y a continuación vamos a presentarles nuestro avance del proyecto hasta las vellas siguiente por favor bueno nuestro algoritmo se basa básicamente en cinco pasos entre los cuales el primero más importante es el de poder detectar los vellos y en eso nos basamos en el famoso algoritmo de de Keini y a continuación de esta detección lo que hacemos es hacer una remoción de vello pero para poder hacer esa remoción primero lo que hacemos es completar o rellenar los bordes que nosotros detectamos en el paso anterior y luego se realiza una eliminación de estos vellos en la imagen original para rellenarlo usamos una interpolación tipo promedio y tomamos los nueve pixeles vecinos una matriz de tres por tres y si el pixel vecino era blanco lo ignorábamos es parecido a lo que vimos como al inicio de la clase cuando completamos la imagen al inicio del semestre después aplicamos un filtro mediana que servía para eliminar detalles menores y así finalmente nosotros completamos el algoritmo con la segmentación que está basada en una doble umbralización la cual está basada en el algoritmo de Otsu ambos parámetros de umbrales el superior se basaba directamente en lo que entrega el algoritmo de Otsu y el valor inferior se hace con la mitad de este valor que eso es algo que se ha realizado en estudios que hemos estado realizando en el estado del arte bueno aquí ustedes pueden apreciar dos resultados que nosotros obtuvimos uno muy bueno y uno muy malo para poder contrastar el rendimiento de nuestro algoritmo en el caso de la izquierda nosotros tenemos una imagen que está medianamente difuminada con el fondo entonces básicamente la detección de bordes se encargó de eliminar las líneas que ustedes pueden ver que están dispuestas en diagonal y el proceso a continuación es básicamente mantener la forma que tiene esta especie de mancha sin vellos y en ese caso el filtro de la mediana lamentablemente no pudo pasar de manera muy impecable la detección de detalles menores y nos generó como ustedes pueden apreciar ahí una umbralización que produjo un área blanca alrededor pero dentro de todo igual tiene una especie de detección de las zonas bien marcadas que están haciendo referencia a la mancha del inicio eso lamentablemente nos dio un TPR del 20% entre 20 y 21 y el TPF del 41.06 sin embargo considerando otra imagen que tiene un poquito más de presencia de vellos ustedes pueden ver ahí que la detección es mucho más efectiva que el paso del desbellamiento se logra de manera efectiva también casi no hay presencia de vellos luego de la eliminación lo que es la interpolación genera una masa bastante concentrada en cuanto a lo que es color y luego de eso el filtro de la madiana es muy efectivo porque de manera contundente se eliminan muchos detalles menores lo que en el paso de umbralización nos permite generar la región claramente definida que está relacionada a lo que es el lunar original y en este caso nos dio un TPR del 83.88% y un TPR del 0.37% siguiente por favor basando a nuestro resultado algunas imágenes se producía ese borde como estaba en la anterior entonces vamos a intentar eliminar el borde que se produce por la lente generando alguna especie de círculo como sugieren otros estudios que detectan lunares con la finalidad de arreglar como el contraste que existe como entre el lunar y la piel para que se logre detectar en el último paso porque ese es el paso que más problemas que no ha ocasionado vamos a arreglar el contraste y quizás probablemente usemos la idea de algunos otros grupos vamos a eliminar las áreas pequeñas indeseadas que nos faltó y quizás pueda ayudarnos para arreglar el contraste de usar equilibrar la iluminación y muchas gracias por escucharnos esto sería nuestra presentación muchas gracias un par de comentarios no se olviden en la presentación final de incluir un diagrama de bloques de esa forma uno entiende mucho más fácil lo que están haciendo lo otro ¿tienen resultados en dos imágenes o tienen más resultados? nosotros habíamos probado nuestro algoritmo en más imágenes y llegaban bien hasta la parte de eliminaban los vellos pero en el momento de umbralizar tenían problemas con las que tenían diferentes contrastes como la que tenía como un lunar como medio amarillo que fue forma de círculo esa no la detectó y lo otro ¿por qué les aparece azul acá a los lunares? eso es la impresión que hace python hay dos canales cambiados hay una forma de hacerlo busquenlo en google yo el otro día también tuve el mismo problema pero hay un truquito se hace fácil bien suerte con esto yo no no sé si hay problemas de iluminación acá ojo con eso porque estos son lunares que están sacados con instrumento que es una especie de lupa que tiene internamente una luz y es como un estándar todas las fotos se toman iguales estos lunares fueron tomados por distintas personas pero con un instrumento que está estandarizado entonces ojo porque me da la sensación que la iluminación no debería ser un problema el problema son los vellos la piel el lunar etcétera pero no sé si el top hat les va a dar ahí algún algún buen resultado no está de más probarlo es fácil hacerlo pero pero si no les da un buen resultado es porque la iluminación está bastante controlada bien pasemos al último grupo de hoy y de ahí les voy a dar unas palabras finales el último grupo sería el grupo tres hola ¿se escucha? sí muy bien perfecto buenas tardes profesor buenas tardes compañeros mi nombre es Francisco Hernández y justo con Joaquín Hoffman Cristianova vamos a presentar nuestro avance de proyecto de la segmentación de lulares somos el grupo tres siguiente profesor hola profesor y compañeros bueno hasta el momento hemos tratado de abordar este problema desde la mayor cantidad de ángulos posibles pero en resumen la metodología que se utilizó para la segmentación de lunares consiste en tres pasos un pre-progresamiento una segmentación y un progresamiento post-segmentación en el progresamiento se buscó mejorar el contraste de la imagen eliminando los pelos y todo aquello que pudiera generar ruido al momento de realizar la segmentación lo logramos experimentando con distintos filtros como el gaussiano y el de la mediana junto con la aplicación de operaciones morfológicas entre otras operaciones en la segmentación buscamos distinguir entre lo que es un lunar y lo que no para eso probamos con segmentación mediante el algoritmo clustering y el filtro threshold usando el criterio OTSU y ya en el procesamiento post-segmentación tratamos de reducir el ruido y visualizar la imagen usando el filtro boosiano y más operaciones morfológicas como open-close cabe destacar que durante la experimentación se probaron varias combinaciones entre las operaciones que conformaban los tres pasos por ejemplo en el preprovesamiento se experimentó aplicando o no aplicando un filtro boosiano aplicando y no aplicando un filtro mediana aplicando ambos juntos y variando los valores de kernels de ambos de ambos filtros y así con los siguientes dos pasos a continuación presentaré las dos combinaciones de estrategias que obtuvieron los mejores resultados el primer método consiste no no vuelve el anterior por favor gracias el primer método consiste en aplicar un filtro que resalta los tonos de la zona más oscura de la imagen con el fin de mejorar el contraste de estas luego se aplica un clustering usando la función caminos de opencd y por último visualizamos y limpiamos el ruido de la imagen usando el filtro causan blur y un par de operaciones morfológicas este método resultó bastante satisfactorio en general sobre todo con respecto a la tasa de verdadero positivo el segundo método consiste en trabajar con la imagen en escala de grises este método surgió un poco de analizar las imágenes y de experimentación nos percatamos que en todas las imágenes el lunar siempre se encuentra en el centro un poco más desplazado a la izquierda un poco desplazado a la derecha pero siempre en el centro dentro de un radio con respecto al centro además nos dimos cuenta que en muchas imágenes ocurría que en los bordes eran más oscuros lo que causaba ruido y hacía que la segmentación considerara mucha más piel como lunar de lo que lo era realmente para solucionar esto se aplicó una especie de filtro buffer como se puede ver o sea un filtro buffer para pasas altos directamente en la imagen con el fin de resaltar los tonos bajos en los bordes sin afectar la zona del lunar luego se aplicó una serie de filtros morfológicos junto con el filtro mediana para eliminar los pelos y obtener una imagen más limpia luego se aplicó una segmentación con el criterio 8 y el mismo progresamiento post segmentación del método anterior para limpiar y suavizar la imagen este método también resultó ser bastante bueno y dio buenos resultados con respecto a la tasa de falsos positivos a continuación mi compañero les presentará cómo fueron los resultados obtenidos en la siguiente slide gracias en escala para todas las imágenes en el método de clustering tuvimos una tasa de falsos positivos entre 2% y una tasa de falsos positivos del 11% y con el threshold con método OTSU tuvimos una tasa de falsos positivos del 87% y una tasa de falsos positivos del 9% en la izquierda se puede ver dos imágenes segmentadas utilizando el método de clustering en la de arriba se puede notar es una de las imágenes mejor segmentadas donde se puede ver el lunar bastante limpiamente y se puede notar un poco de borde cuadrado en el lunar que es algo que puede mejorar y después la imagen de abajo es un problema que tuvimos de manera recurrente que además de segmentar el lunar que la segmentación del lunar mismo es mucho mejor que la de arriba se presentan regiones extras que hay que eliminar en un paso posterior después en el método de threshold a diferencia del otro la segmentación era normalmente un poco más pequeña que el lunar lo que nos genera una tasa de verdaderos positivo más baja teniendo el mismo problema de agregar regiones extras en otras imágenes siguiente por favor por esto el trabajo futuro primero tenemos que disminuir los falsos positivos lo cual debería ser relativamente simple hay que seleccionar la región que corresponde al lunar y eliminar las otras y eso debería bajar de manera importante ya la tasa de falso positivo es importante también calcar que dependiendo de lo que uno quiera optimizar puede subir la tasa de falso positivo o bajarla a costa de subir o bajar la tasa de verdadero positivo después la corrección de bordes es importante como vimos en el utilizando el método OTSU la imagen el lunar segmentado era más pequeño normalmente que el lunar de las imágenes por lo cual tenemos que arreglar eso para aumentar la tasa de falso positivo mejorar el procesamiento de la imagen nos podría ayudar también a la disminución de falso positivo como se ha señalado un par de veces hay imágenes que tienen las esquinas tonos más oscuros con los pelos no tuvimos tantos problemas pero esos tonos oscuros modifican los resultados y buscar una manera eliminarlos como con el filtro buffer o con otro sistema podría ayudarnos de manera importante y también hay otros métodos vimos utilizando otros otros espacios de color como CLAB o LAB y el HCB al final no lo exploramos el HCB por la forma que funciona funcionaría sin el threshold con un par de datos extras sobre la opacidad de la de la imagen y el lab funcionaría con un parecido clustering con la ventaja que tiene un valor que es la luz cual podría ser bastante fácil eliminar las zonas más oscuras con las que estamos teniendo problemas muchas gracias una pregunta que me quedó ustedes sabrían cómo eliminar estas regiones esto no debería ser un problema si no alcanzamos a implementarlo pero en otro grupo vimos que usaban un método de OpenCB que era creo que era reduce sumado quitar los espacios pequeños esta área de acá en una de esas les queda como del mismo tamaño yo les recomendaría también que buscaran la que está más al centro si estábamos considerando usar esos dos métodos el más grande y la más central y seguramente va a funcionar bastante bien pero no va a ser perfecto lo otro esto dilatarlo lo han usado está mejor implementado en el método de clustering eso y si ayuda pero igual se pierde un poco la forma entonces aumenta la tasa de herederos positivos pero también aumenta la tasa de falsos positivos hay que encontrarla bien no tengo más comentarios y suerte con estas implementaciones que han mencionado quiero pasar ahora a comentarios finales porque ya estamos en la hora bien con esto vamos terminando lo que es el curso ya no nos reunimos más en este horario de clase primero que nada quiero agradecerles por toda la paciencia que han tenido en asistir un curso online estamos todos cansados con los cursos online pero creo que hemos tratado de hacerlo de la mejor forma posible así que mi profunda admiración por estar en estos cursos por tener semestres online creo que nos queda uno más online que va a ser el siguiente y de ahí esperar que tengamos todos una vacuna pronto como palabras finales también quería darles un par de comentarios ahí ha salido bastante en el curso qué hacer con esto del TPR y el FPR con cuál quedarse cuál optimizar les voy a pedir que para la presentación final utilicen una métrica adicional que la voy a poner aquí a continuación que se llama el F1 score ahí la están viendo esto está sacado de de wikipedia y el F1 se calcula como dos veces los true positives partido por dos veces true positive más false positive más false negative esta métrica no incluye los true negatives lo cual es muy conveniente si la imagen abarcará muchísima piel y tienen un lunar pequeño es independiente de como del área que está abarcando la imagen entonces usen esto el ideal sería uno y una mala segmentación debería arrojarles aquí cero o sea que no tienen ningún true positive entonces es un rango entre entre cero y uno entonces agregan una tercera columna quiero que pongan el TPR el FPR y el F1 y ahí con eso van a tener algo que puedan optimizar ustedes para entregar los resultados lo otro por favor vean ideas que hayan sacado que hayan salido de otros grupos vean ideas de presentación también hay presentaciones que tienen slides que fueron como más elaboradas con diagramas de bloques que fueron más elaborados que otros ayuda muchísimo el entendimiento si ustedes logran utilizar bien estos elementos visuales para transmitir las ideas diagramas de bloques con pasos claramente definidos en que el input y el output estén relacionados por un proceso piénsensela bien y eso también a ustedes les va a ayudar cuando uno explica algo se da cuenta si uno entiende lo que hizo o no lo hizo entonces eso también les quiero pedir que lo hagan contesten el doodle hasta mañana a las 4 de la tarde para que podamos tener el horario de las presentaciones otro consejo también espacios de color no dejen de usarlos hay una maravilla de alternativas que se pueden presentar con el el LAB el HCD pueden como se llama usar el HCI que lo vimos en clase para hacer una buena conversión a tonos de grises utilicen también métodos no vistos en clase aprendan a no quedarse con lo visto en clase o sea vayan un poco más allá y traten de entender usen el curso como una buena base eso es lo que yo espero que sea una buena base para entender cosas que son complejas y que no las vimos en clase eso también es muy bueno que lo puedan usar y en una de esas se encuentran con una gran sorpresa un método que sea fácil simple sencillo y que obtiene muy buenos resultados tengo una pregunta por el chat la presentación final será online también si la presentación final es online y va a ser en este mismo link en este mismo canal y va a ser los integrantes del grupo conmigo nadie más ya entonces en la hora acordada nos conectamos y no es pública entonces yo los voy a tener que admitir voy a poner la función de admitir para para que entren bien al al zoom eso hice también comentarios en la clase anterior por favor los que no fueron a la clase anterior vean el video que también les puede servir por mi parte me quedo hasta acá y nos vemos entonces en las presentaciones finales hasta luego chicos y chicas nos vemos chao